Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Crohn, mi nombre es la doctora Lennis Reyes y voy a guiarlos para ver un overview de la misma, es decir, un resumen de esta, ya que es una enfermedad bastante extensa, forma parte de lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales, como veremos en un momento, y es importante saber que vive en constante investigación, como la mayoría de las enfermedades, pero muy importantemente porque está ligada a lo que es el sistema inmune. En este video, como en los demás de este proyecto, pues se habla de las cosas puntuales, es decir, lo que está más comprobado y lo que un estudiante puede entender, pero si quieren investigar más sobre esta enfermedad, pueden buscar en Google, buscar en BookMed y otras fuentes donde van a encontrar muchísima información. Información de calidad, bueno, ya pueden consultar con otra persona que sea especialista que le puede orientar mejor. Antes de comenzar con el tema que es enfermedad de Crohn, hay que recordar la diferencia entre enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de intestino irritable, que suelen confundirse porque las siglas se parecen y la presentación es un poquito parecida. En ambos, el paciente va a tener un dolor abdominal recurrente, es decir, que sigue, o sea, no se calma tan fácilmente y puede volver otra vez, acompañado con constipación y o diarrea. Ahora bien, la enfermedad inflamatoria intestinal, por su parte, es un término sombrilla, es decir, que abarca más de un desorden caracterizado por inflamación del tracto digestivo. En este caso, son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Se caracteriza por anomalías estructurales, o sea, ese colon no va a estar limpio. Vamos a ver, por ejemplo, úlceras en el caso de la colitis ulcerativa. Recordar que es un término que abarca más de una enfermedad. Ahora bien, el síndrome de intestino irritable es un desorden funcional. Se dice que es por anomalías simpáticos versus parasimpáticos, que lo empeoren el estrés, la ansiedad, que si usted es mujer tiene más riesgo, pero el punto es que no tiene anomalías estructurales. Cuando se ve el colon, ese colon va a estar limpio por completo. Hay que destacar también que aparte del dolor abdominal recurrente con constipación y o diarrea, la colitis ulcerativa por su parte versus el Crohn tiene en común algunas características epidemiológicas. Por ejemplo, es más común en pacientes jóvenes en los 20 tempranos, es decir, entre los 20 30 años y específicamente la colitis ulcerativa se ve con una incidencia ligeramente mayor en mujeres. Y ambas, cabe destacar que también se ven en blancos y se ha visto una incidencia elevada en comparación con los demás grupos étnicos de lo que son los judíos azkenazi. O sea, aquí vemos dos judíos y vemos que tienen la bandera de Israel, pues recordamos esa figurita y recordamos que es común en blancos, sobre todo en la población de judíos azkenazi, pero usted puede ser judío azkenazi o no y usted puede tener una de estas enfermedades. No significa que tenga que ser una regla al 100%, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para entender la fisiopatología de esta enfermedad hay que saber que obviamente las causas van muy de la mano con lo que es la misma. Entonces, en cuanto a la parte genética se dice que si usted tiene enfermedad de Crohn y usted tiene varios hermanos, usted tiene hermanos, puede ser que uno de sus hermanos en un 30%, uno o más de ellos puedan desarrollar enfermedad de Crohn. La primera mutación que está, estuvo ligada o está ligada a la enfermedad de Crohn es una mutación con desplazamiento del marco de lectura, también denominada friendship mutation en inglés del gen NO32, pero cabe destacar que se han ido descubriendo más mutaciones genéticas y en un momento veremos cuáles son las mutaciones genéticas más comúnmente descubiertas que no son frame shift en realidad, o sea, no son con desplazamiento. Entonces voy a dar rápidamente un ejemplo de lo que es una mutación con desplazamiento para ir integrando con la parte de bioquímica molecular. Aquí hay una frase muy ilustrativa y muy curiosa en inglés que nos hace entender de forma fácil y a grosso modo, obviamente es un poquito más complejo, pero nos hace comprender un poquito lo que son las mutaciones frame shift o con desplazamiento de lectura. Entonces dice, the fat cat ate the rat, o sea, el gato con lo se comió a la rata. Si es una mutación por inserción, se va a entrar una letra, imaginémonos que las letras son nucleótidos, ya sea de purina o primidina y que esto es el DNA, que se va a leer de 5' o sea, de izquierda a 3' derecha. O no se va a leer, sino que está escrito así y tiene una cadena antiparalela y complementaria que es de 3' o sea, de derecha a 5' izquierda. Bien. Entonces esas letras vamos a sustituirlas mentalmente por nucleótidos, ya sea de purina y primidina, o sea, guanina, citocina, etc. Entonces aquí se le agregó una H, aquí se hizo una inserción de una letra. En este caso sería inserción de un nucleótido. Y de ese punto de inserción en adelante se cambió por completo la frase y dejó de tener sentido. Entonces eso me va a dar una proteína no funcional, una proteína truscada. O sea, eso no va a funcionar bien. Esa proteína puede tener una anomalía de sobreexpresión o puede ser que pierda su función. Ahora bien, si hay una delección que significa borrar, como vemos aquí, aquí a T se le quitó la H y entonces de ahí para allá se rodó todo hacia la izquierda y dice T, A, T, C, A, T, T, eso no tiene sentido. Entonces ahí se borró una letra. En el caso molecular, un nucleótido, entonces ya esa proteína tiene una anomalía. Y entonces ya cuando se vaya a transcribir esa proteína y se vaya a producir un ARN mensajero para luego producir finalmente la proteína que está compuesta de muchos aminoácidos que vienen codificados ahí en ese DNA, entonces no va a ser la proteína que yo quiero. Y esa fue la primera mutación que se descubrió en lo que es la enfermedad de Crohn. O sea que está asociada a la enfermedad de Crohn. Pero luego se descubrieron muchas más mutaciones en varios genes y eran mutaciones puntuales. Puntual quiere decir que solo se sustituye un nucleótido. Por ejemplo, aquí hay una mutación puntual de tipo misens, es decir, una mutación sin sentido. Y aquí se cambió la adenina por citosina. Y entonces en vez del aminoácido de que ese codón, un codón tiene tres nucleótidos, de que ese codón codifique el aminoácido histidina, está codificando el aminoácido prolina. Y ese aminoácido, es un aminoácido incorrecto que no debe de ir ahí. Entonces cuando se traduzca esa proteína para poder utilizarla en el cuerpo, ella no va a hacer la función que debe de hacer. Entonces, un punto a destacar es que esta enfermedad por mucho tiempo se relacionó a una disfunción del sistema adaptativo, es decir, de los linfocitos T sobre todo. Sobre todo los linfocitos T helper o T ayudadores, que son los que están ahí dirigiendo todo lo que es la respuesta del sistema adaptativo ante los microorganismos. Pero esta teoría ya se está cambiando por el hecho de que es un problema, un disbalance del sistema innato. O sea, no de los linfocitos T, sino de macrófagos, neutrófilos, etcétera, que son del sistema innato, sobre todo macrófagos y neutrófilos. No significa que esta teoría se haya caído por completo, pero ya se está haciendo reemplazada, se está haciendo un switch hacia la teoría de que es el sistema innato, por muchos estudios que se han hecho. Entonces, lo que sucede es que esas células del sistema innato, sobre todo macrófagos, disminuyen la producción de citoquinas importantes que van a ayudar a controlar la proliferación anómala de microorganismos a nivel de ese intestino o del área que sea afectada por la enfermedad, ya que esta enfermedad, al igual que la colitis, tiene manifestaciones que no son intestinales, o sea, que son extraintestinales en otros órganos. Entonces, el punto a destacar es que, como esos macrófagos no pueden producir citoquinas, hay una hiperproliferación, o sea, van a proliferar mucho los mismos microorganismos que se supone que son de la flora normal, y entonces van a comenzar a atacar ese intestino. Y se ha visto relacionada esta enfermedad a varios microorganismos, sobre todo el mycobacterium avio, la subespecie para tuberculosis. El punto es que este descubrimiento que se ha hecho de distintos microorganismos ha llevado a pensar que por esto la enfermedad responde bastante bien a los antibióticos. Entonces, en conclusión, esa respuesta anómala que se da a este nivel por parte de esas células del sistema innato que no producen las citoquinas necesarias para vencer y controlar lo que es la proliferación incorrecta de esos microorganismos de la flora hace que la mucosa se vuelva débil, haya inflamación y haya inhabilidad, sobre todo, para controlar esos microorganismos que están afectando ahí. Entonces, la enfermedad, pues, se vuelve florida, tiene una presentación específica. Otro punto importante es que se ha visto relacionada con otras enfermedades ligadas al sistema inmune, que eso apoya un poco más lo que es la teoría de las células T, de disfunción de las células T, porque se ha visto en asociación, por ejemplo, con lo que es la enfermedad celíaca, donde vemos estas lesiones, aparte de lo que es la enfermedad malasortiva que el paciente tiene por la gliadina, que es un componente del glúten, es la famosa intolerancia al glúten, el paciente puede desarrollar lo que es una dermatitis herpetiforme, que se ve como las lesiones que estamos figurando aquí. En cuanto a otros factores de riesgo ligados a la fisiopatología, está lo que es el consumo de proteína animal y proteínas de la leche, que incrementan bastante el riesgo para la redundancia de padecer estas enfermedades. O sea, que el barbecue, lo siento, pero vamos a tener que controlarlo un poco, y me incluyo porque me encanta el barbecue. Pero lo bueno es que disminuye el riesgo con el consumo de vegetales. Sí, vamos a consumir más vegetales. Me incluyo también ahí. Esta enfermedad puede afectar cualquier región del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, pero especialmente el intestino, que es el que hemos venido hablando, específicamente se afecta más la región iliocercal, es decir, el área donde está el ilio, sobre todo ilio en terminal, y el ciego y colon. Pero no afecta el recto versus la colitis, que sí afecta el recto. De hecho, veremos que la colitis va desde distal aproximal, es decir, comienza en el colon distal, toda esa parte de recto, etc., y va subiendo e inflamando todo lo que es colon descendente, transverso y ascendente. O sea, que termina afectando el colon por completo. Entonces, vemos aquí cómo hay afectación ileal, o sea, del ilio, llegando a lo que es la parte del ciego. También hay afectación iliocolónica, y también puede haber afectación únicamente colónica, es decir, solo del colon. Y vemos cómo tenemos lo que son lesiones salteadas. Esas lesiones salteadas son también características de lo que es la enfermedad de Crohn, que no son tan características en lo que es la colitis ulcerativa. Y como había mencionado, y como veremos posteriormente, también puede dar manifestaciones en la boca, etc. En cuanto a la morfología macroscópica de esta enfermedad, es decir, lo que podemos ver en el paciente a grosso modo, por ejemplo, haciendo una colonoscopía, tenemos distintas características. Tenemos que saber que se caracteriza por inflamación transmural, a diferencia de la colitis ulcerativa, que se caracteriza solo por inflamación de la mucosa y la submucosa. Esta inflamación transmural puede llevar a fístulas o fisuras. Primero, para entender cómo una inflamación transmural me lleva a esas fístulas o fisuras, tenemos que recordar un poquito de la histología del tubo digestivo. El tubo digestivo, en general, va a tener una primera capa que va más hacia la luz, que es la capa mucosa, la cual tiene un epitelio, una lámina propia con tejido conectivo, y una muscular de la mucosa, que es la capa muscular de la mucosa. Entonces, está luego la submucosa, que como su nombre indica, está sub, o sea, por debajo de la mucosa. Tiene glándulas y todo lo demás. Después tenemos la capa muscular, que tiene dos capas, una capa circular y una capa longitudinal. Muy importante porque aquí se encuentra el plexo de Auerbach homientérico. Aquí en la submucosa se encuentra el plexo submucoso de Meissner. Ahí vemos el de Meissner en la submucosa y aquí vemos el vientérico de Auerbach, que son plexos que me van a llevar terminales nerviosas y me van a dar todo lo que es la mutilidad, secreción, etcétera, mediada por el sistema autonómico, diga ser parasimpático versus el simpático. Entonces, la última capa es la cerosa, donde hay tejido conectivo y epitelio. Bien, entonces, en el caso de la enfermedad de Crohn, lo que es la que estamos hablando ahora, había dicho que me causa una inflamación transmural. Es decir, esa inflamación va a ir desde la capa mucosa y va a atravesar todas las capas, todas las capas, hasta poder llegar a lesionar lo que es la capa cerosa. Y ahí hay problemas, porque todo este material fecal que está aquí se me puede ir, y es bastante efectivo, obviamente, y se me puede ir a lo que es el peritonio y provocarme una peritonitis, que es una inflamación del peritonio, que es el líquido que recubre todas esas vísceras abdominales. Y me puede llevar a fístulas o fisuras. Fístulas son interconexiones entre el intestino y otros órganos, como por ejemplo la famosa fístula enterovesical, entero de intestino vesical de vejiga, que es muy común en esta enfermedad. Pero también me puede llevar a fisuras que son roturas de esos órganos, y me puede provocar sobre todo la famosa fisura anal, que es una rotura de la piel. Entonces esas fisuras anales pueden ser complicación de la enfermedad de Crohn. En un momento profundizaremos un poco más sobre las complicaciones y veremos otras. También está lo que es la fístula anal, que es un tipo de fístula que en este caso me conecta lo que es esta parte aquí del ano, o sea del recto, con la piel. Y los excesos anales, que van a ser unas fístulas anales con crecimiento bacteriano dentro, porque las heces fecales van a correr hacia acá. Otra característica anatómica muy importante es la famosa mucosa en adoquín versus la colitis ulcerativa, que lo que tiene es más úlceras, entre otras características que veremos. ¿Y qué es un adoquín? Un adoquín son esas calles que están hechas de piedra. Y aquí vemos un poquito de lo que es la mucosa en adoquín en un pedazo de intestino resecado, o sea que se sacó de un paciente, obviamente. Recordar que también se va a encontrar grasa en disección gruesa de lo que es el intestino, o sea que aquí se va a ver grasa sobre todo en la superficie, o sea toda la superficie de lo que es el colon o la parte del intestino que esté afectada, y esto es patognomónico de la enfermedad. También se denomina grasa rastrera, y disculpen la palabra, pero así se puede decirlo, creepy fat. Aquí vemos una endoscopía de un paciente de aproximadamente 54 años. A la izquierda vemos cómo se ve lo que es, aquí vemos como esas bolitas, por así decirlo, que es la mucosa en adoquín. También se ve mucha granularidad, mucha inflamación, y también podemos visualizar lo que son úlceras contactas, así se denomina. Aquí en el lado derecho, vemos también un poquito de lo que es adoquín, y vemos también úlceras, pero ya más lineales, como esta que se muestra acá. También los estudios con bario, específicamente el trago de bario, donde se le da un contraste de bario, obviamente, al paciente, cabe destacar que el paciente tiene que tener una buena creatinina para poder hacer este estudio en general. Y vemos aquí lo que es el famoso signo de la cuerda, donde vemos esto. Eso se hace con rayos X, y el bario permite visualizar todo lo que es gran parte del tracto digestivo. Ahora, lo que vemos a nivel microscópico, en esta enfermedad, podemos ver granulomas no caseosos, lo podemos visualizar aquí a la derecha, vemos cómo hay un granuloma, sabemos que un granuloma es formado por muchos, muchos macrófagos que tratan de contener una enfermedad, que tratan de contener ahí una inflamación, y que esta no se propague. No siempre logran contener la inflamación, todos esos macrófagos, y esos macrófagos se denominan células gigantes multinucleadas, como vemos aquí. Aquí vemos unas células gigantes también, aquí más o menos otra. Y cabe destacar, que esos granulomas no caseosos, son muy característicos, de las enfermedades granulomatosas, de causa autoinmune. Ahora, si es granuloma caseoso, generalmente es por micobacterios, o puede ser hongos, como por ejemplo histoplasma. ¿De acuerdo? Y esto es característico, de la enfermedad de Crohn. Recordar que, la enfermedad de Crohn, se asocia a un micobacterio, entonces así asociamos, que tiene granulomas, pero son granulomas no caseosos, porque se asocia a autoinmunidad. También, se encuentran ahí, agregados de linfocitos, por eso se dice, que si es, o sea, se supuso que es mediado, por las células, T-Helper 1, o T-Helper 1, versus colitis ulcerativa, que es por la respuesta, de las células T-Helper 2. Y eso, esa clasificación, de T-Helper 1, versus T-Helper 2, eso depende, del tipo de citoquinas, que produzcan. Ya eso es, más de inmunología, pero esto es, una integración, con esa parte. Y recuerden, que, esto está cambiando, o sea, se está viendo, que es más disfunción, del sistema, innato, o puede ser, que sea más posiblemente, una combinación, de un problema, adaptativo, es decir, de la célula T, innato. Aquí vemos, ese linfocito T, muy bonito. Aparte, de las demás, características, que mencionamos, vamos a incluir, estas, pero también, vamos a detallarlas, un poco más, y otras, que son, mucho más características, de Crohn, también, en comparación, con colitis. La pérdida de peso, muy característico, de ambas, porque el paciente, tiene una inflamación, de la mucosa intestinal, y sobre todo, si es, intestino delgado, hay mucha restricción, de la mayoría, de nutrientes, entonces, ese paciente, va perdiendo peso, va bajando, su índice de masa, corporal, en poco tiempo. La diarrea, en el caso de Crohn, es más comúnmente, acuosa, a diferencia, de la colitis, que es una diarrea, más sanguinolenta, también obstrucción, por la inflamación, obviamente, y dolor abdominal, tipo cólico, usualmente, va a ser, en cuadrante, inferior derecho, si dividimos, el abdomen, en cuatro cuadrantes, este sería, el cuadrante, inferior derecho, y aquí, es donde, va a estar localizado, obviamente, hay otra división, que divide, el abdomen, en nueve cuadrantes, también, se puede utilizar, para ser más específico, a la hora, de presentar el paciente, a la hora, de escribir, la historia clínica, y también, recordar, la fiebre, de bajo grado, en cuanto, a lo que son, las manifestaciones, extra intestinales, tenemos, varias, o sea, son extensas, pero, las que están, en rojo, son, las que más, se ven, más características, de crón, porque en colitis ulcerativa, también podemos ver, prácticamente, las mismas, o sea, que son, características, compartidas, entre una y otra, entonces, el pio del mangrenoso, es muy característico, de crón, pero mucho más, lo es, el eritema nodoso, que lo vemos aquí, el, pio del mangrenoso, básicamente, se caracteriza, por la aparición, de una pústula, o nódulo, en la piel, como vemos ahí, que rápidamente, se va a transformar, en una úlcera, que va a ser, de bordes, violáceos, y que puede alcanzar, entre un tamaño, de 2 y 20 centímetros, de diámetro, si se mide, y puede ser, tan profunda, como vemos ahí, que puede dejar, incluso, al descubierto, tendones, músculos, tejidos, más profundos, aunque no cicatriza, puede surgir, en cualquier parte, del cuerpo, pero sobre todo, en la parte de la tibia, como vemos aquí, en miembros inferiores, y el eritema nodoso, o eritema nodoso, también se denomina, es una lesión, que consiste, en la presencia, de nódulos, dolorosos, que pueden presentar, signos inflamatorios, como vemos aquí, de rubor, dolor, calor y tumores, es decir, aumento de temperatura, enrojecimiento, etcétera, y se va, también, a localizar, en la zona, pretibial, en la parte de delante, de la tibia, como vemos aquí, en las extremidades, inferiores, usualmente, también tenemos, lo que es, la estomatitis aftosa, o las úlceras aftosas, que se ve, sobre todo, en la boca, obviamente, y la artritis, que es, sobre todo, artritis periférica, por ejemplo, aquí vemos, una artritis de la rodilla, y también, espondilitis, o espondiloartritis, la espondilitis, o espondiloartritis, es una inflamación, de la vértebra, y en muchos casos, envuelve, una o más, vértebras, o sea, uniones de vértebras, como vemos aquí, y aquí, ahora, la espondilitis, es inflamación, de una sola, la vértebra, espondiloartritis, ya es inflamación, de las articulaciones, de la vértebra, y tenemos también, la oveitis, la famosa oveitis, que es una inflamación, de la uvia, que es la capa, vascular del ojo, que incluye, lo que es el coroides, e iris, y vemos el famoso, hipopión, que es como, una acumulación, que tiene un nivel, líquido, en el ojo, muy característico, por la acción, de los, de las células, que se van muriendo ahí, o sea, hay una acción, del sistema inmune, y las células, se van muriendo, y se acumulan ahí, en forma de hipopión, o pus, y también está, la epiescleritis, que como su nombre, es decir, epiescleritis, es una inflamación, de la capa, más externa, de la, es que le da una inflamación, de la epiesclero, y también están, muy importante, por eso lo puse en rojo aquí, los cálculos renales, en enfermedad de Crohn, aquí vemos un cálculo, renal, muy grande, quizás no es tan característico, de Crohn, sino de otras, de otras condiciones, y aquí vemos, otro, tipo de cálculo renal, menos, prominente que ese, pero el punto es que, esto se denomina, hiperoxaluria entérica, o sea, la hiperoxaluria entérica, para ser más específica, me lleva, a cálculos, de oxalato, de calcio, porque, porque, hay una disminución, de la reabsorción, sobre todo, si el paciente tiene enfermedad, en el hilo terminal, disminución de la reabsorción, de los ácidos biliares, y, aumenta, la cantidad de reabsorción, de oxalato, o sea, un daño de reciclaje, de los ácidos biliares, aumenta la reabsorción, de oxalato, y el oxalato precipita, con el calcio, sobre todo, a nivel, los anticuerpos positivos, que podemos encontrar, en más de un 57%, de los pacientes, son los anticuerpos, antisacaromices, cerviciar, que es un hongo, o también denominados, ASCA, o sea, el paciente es ASCA positivo, vemos como los anticuerpos, recuerda que tienen, una porción FC, que es la que interacciona, con los receptores FC, de macrófagos, neutrófilos, y otras células, que van a ayudar a la, a defender de la inflamación, y tiene una porción FAP, que es la que une el antígeno, en este caso, está uniendo el antígeno, de sacaromices, cerviciar, por eso decimos, que tiene anticuerpos, antisacaromices, entonces, esto no se encuentra positivo, vuelvo y repito, en todos los pacientes, pero se encuentran, en más de un 57% de los mismos, en cuanto a las complicaciones, tenemos la famosa, fístula entero obesical, muy muy característica, de la enfermedad de Crohn, aquí vemos como, la vejiga, que está llena, y con un contraste, está en conexión, con lo que es, parte del colon, y el recto, y vemos aquí, lo que es la famosa, neumaturia, que es el signo, más característico, de la fístula, entero obesical, también está lo que es, la fístula anal, que ya lo habíamos hablado, las fisuras anales, y los abscesos anales, que es cuando la fístula, se infecta, también están los problemas, de mala absorción, y desnutrición, sobre todo, no pueden absorber, las vitaminas ADEC, que son las vitaminas, liposolubles, AD, E y K, y también, esto sucede, porque, las vitaminas, son liposolubles, o sea, dependen, de la resolución, de las grasas, que se da a nivel intestinal, y este paciente, pues tiene un defecto, de la, tiene una mala absorción, porque tiene inflamación, a ese nivel, básicamente, y también, los pacientes, que tienen afectación, del ilión terminal, y sobre todo, el ilión terminal, como había mencionado, se afecta bastante, en Crohn, pues pueden tener, deficiencia de vitamina B12, pero ya eso se desarrolla, posteriormente, ya que, si recordamos, la vitamina B12, se almacena, de 3 a 4 años, aproximadamente, en el hígado, y este paciente, comienza a manifestar, lo que son problemas, de, de demencia, transitoria, etcétera, el carcinoma, la gran mayoría, de pacientes, son muchos de ellos, evolucionan al carcinoma, esto es igual, para, tanto para colitis ulcerativa, como Crohn, los pacientes, pueden evolucionar, al carcinoma, aquí vemos un cáncer, aquí vemos un pólipo, aquí vemos un pólipo, un poco más grande, para yo saber, si esos pólipos, son malignos, pues tengo que hacer, una biopsia, y también, para confirmar, que esto sea cáncer, otras complicaciones, pueden ser el absceso, donde, esa, esa mucosa, pues se va, a infectar, por la gran inflamación, y, también está lo que es, el flecmon, o flecmon, que es, la envoltura, de un absceso, en este caso, intestinal, pero los flecmon, pueden suceder, en cualquier, otra parte del trato digestivo, sobre todo, en páncreas, se puede ver, pero en el caso, de Crohn, va a ser, en intestino, sobre todo, también, están las constricciones, que son las que me llevan, a obstrucción, que es uno, de los síntomas, y, vemos aquí, constricciones, esto se debe, a que, hay una gran, debilidad, de, de la, de la pared, y tiende, a colapsar, en cuanto al tratamiento, es un tratamiento, muy variado, pero, sobre todo, la dieta, ayuda bastante, a los pacientes, se dice, que una dieta, en carbohidratos, simples, y aminoácidos, que no tengan, que ser digeridos, de una manera, activa, a nivel del intestino, ayuda bastante, también, la nutrición, enteral, se dice, que, ayuda mucho, a los pacientes, a tener, a dar, lo que es, remisión, por así decirlo, de la, enfermedad, entre uno, a dos meses, cuando se descubre, la misma, o cuando, se hace, se sacerba la enfermedad, es decir, hay episodios agudos, donde el paciente, vuelve otra vez, con los síntomas, cuando él empeora, pues la nutrición entera, ayuda a controlar, hasta que, él pueda, cambiar, a una dieta, de, carbohidratos simples, y, y aminoácidos, que no sean, tan metabólicamente, eh, o tan activamente, metabolizados, mejor dicho, en el intestino, y en cuanto, al esquema de tratamiento, está la famosa pirámide, de tratamiento de Crohn, todo va a depender, de cuando la enfermedad, esté leve, moderada, o severa, vamos a ir de este, el uso de, amino salicilatos, por ejemplo, en la mesa de la mina, que es la famosa, 5-ASA, que va a ayudar, a bloquear, la COX, y, me va a ayudar, también, a bloquear, o sea, la vía del ácido, araquidónico, donde, bloqueo la COX, baja la producción, de prostaglandina, que son proinflamatorias, eso disminuye, la inflamación, y, por otro lado, disminuye, la cantidad, de leucotrienos, porque, también, me va a bloquear, la vía, de la lipoxigenasa, que, también, se activa, con, con, el ácido, araquidónico, con la liberación, de ácido araquidónico, por la inflamación, y, entonces, se ha visto, que mejora bastante, también, los antibióticos, como me ha mencionado, por ejemplo, ciprofloxacin, y metronidazol, que ayudan a controlar, esa flora, que es la que me está, provocando, que se exacerba, en la enfermedad, que haya más inflamación, aún, y, me va a ayudar, a ese sistema innato, que no funciona bien, a poder hacer su trabajo, ya se comienza, luego, o al mismo tiempo, con lo que son los, corticoesteroides, sabemos que esto, activa, lo que es, o, bloquea, lo que es, la transcripción, por el factor, NFKB, o factor nuclear, KB, o KB, que es el que, ayuda bastante, a promover la inflamación, ese es un pathway, distinto, muy estudiado, pero el punto, es que los corticoesteroides, como siempre, ayudan a disminuir, la inflamación, vuelvo y repito, también se utilizan, inmunomoduladores, aquí a este nivel, se usa mucho, lo que es la prenisone, enfermedad moderada, en cuanto a corticoesteroides, y los inmunomoduladores, se utiliza mucho, la satioprina, que es la, la prodroga, de la 6-mercaptopurina, recordar que la 6-mercaptopurina, inhibe, lo que es la síntesis de purina, por eso se llama, 6-mercaptopurina, análogo de purina, y, el método trexato, también ayuda a la inhibición, de la, de la síntesis de pirimidina, y, el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal, recordamos la NF, de infliximab, de TNF, y MAP, de monoclonal antipari, es un anticuerpo monoclonal, contra TNF, al igual que a, del imumab, también es contra, contra TNF, pero, pero sobre todo, se utiliza el infliximab, que se ha visto, que en enfermedad moderada, a severa, sobre todo, enfermedad severa, antes de pasar a cirugía, se indica bastante, la cirugía, no es muy buena, en enfermedad de Crohn, porque como el Crohn, no es tan localizado, como la colitis ulcerativa, resecar, esa parte, del intestino, que está afectada, muchas veces, no va a ayudar al paciente. ¡Suscríbete al canal!